Hey, hello everybody, how are you guys doing? Welcome back to YouTalkTV Live. Estamos en este programa en directo de YouTalkTV. Lo que vamos a hacer es vamos a trabajar con 15 frases, 15 expresiones que he aprendido yo últimamente. Y pues con Carlos es algo que hacemos siempre. Apuntamos siempre a expresiones nuevas, frases nuevas, todo lo que vamos aprendiendo y lo vamos compartiendo con todos vosotros en nuestras masterclass privadas de YouTalkTV+. Ya abajo tendréis información sobre eso. Pero queríamos daros una pequeña anticipo de cómo funciona esto. Muy importante, vamos a estar configurando aquí todo lo que ves. No, ahí. Esto es todo lo que ves. Aquí vamos a ir trabajando todas estas expresiones en tiempo real. Y ese documento te lo vamos a poner, te lo vamos a colocar en el chat, ¿vale? Para que puedas acceder. Estés donde estés vas a poder acceder desde ahí. Te lo ponemos ahí, documento de clase, para que puedas acceder y verlo también en tiempo real como nosotros. Y también, si estás viendo esta clase en diferido, porque ya ha pasado, abajo te dejamos este documento descargable para que puedas hacer lo que quieras con él. Déjanos consulta si la estás viendo en diferido también. Y vamos a ir arrancando, como te digo, son expresiones que hemos aprendido nosotros recientemente. Y queremos dar ejemplo un poco porque el inglés puedes aprenderlo, como dicen por ahí, en un mes, en 15 días, en una semana. Pero lo que está claro es que hay que seguir aprendiendo. Y es lo que tratamos de proponer. Así que vamos con estas 15 expresiones que, como decimos, esto es la forma en la que solemos trabajar nosotros en nuestra propia Masterclass. Alright, so, number one, we have, tenemos, what got my attention was. Fíjate, esta forma de decir llamar la atención, lo que me llamó la atención, what got my attention was. Y a mí me llamó la atención de esta expresión que es algo, bueno, que no lo había visto de esta forma, ¿vale? What got my attention. Hay otras formas que yo conocía que, por ejemplo, son what drew my attention. Fíjate, what drew, drew my attention, alright. Esa es otra forma, what drew my attention. O otra forma de decir llamar la atención, what caught my eye was, por ejemplo, ¿vale? Estas son como una forma de repaso, ¿vale? Otra, por ejemplo, what stood, stood out to me, lo que me llamó la atención. O, fíjate, esta. What stuck out to me. What stuck out to me. O, otra más, que también he aprendido recientemente, variación de esta es, what jumped, what jumps off the face. Fíjate, the page. What jumps off the page, ¿vale? Lo que choca, lo que me llama la atención, ¿vale? Y aún tienes otra más que sería un poco más exagerada. What struck, struck me, ¿vale? Was, perdón. What struck me the most, ¿vale? Que incluso me lo recomienda el programa, ¿vale? Ok, ¿me estáis viendo bien? Espero que sí. No sé cuánta gente está en la charla, pero bueno. Alright, so. Por lo tanto, fijaos la expresión número uno, what got my attention. Esta, yo no la conocía. What got my attention, lo que me llamó la atención. Pero, fíjate que te dejo además de estas otras variaciones. What drew my attention. What caught my eye, lo que me atrapó el ojo. What stood out to me. What stuck out to me. Stuck es el pasado de stick. Stick stuck, ¿vale? What jumps up the page, lo que salta de la página, salta a la vista. Y what struck me the most, ¿vale? Entonces, ahí tienes la primera expresión y sus variaciones. La segunda expresión, number two, that we have, es la siguiente. Ahora no os puedo hacer mucho caso en el chat, ¿vale? Pero luego sí que voy a echarle un vistacillo y podré resolveros las dudas que podáis ir teniendo, ¿vale? La estoy intentando aquí ver. A ver, un momentito. Porque quiero saber cuántos espectadores tenemos. Y por lo que sea, aquí no me lo muestra. No sé si está por ahí. Ah, vale, ahora lo tengo, vale. No hay mucha gente. Bueno. Alright, so. Anyways. So, la número dos, fíjate. He hit up Anthony, ¿vale? To hit up es llamar, es dar un toque, hacer una llamada, ¿vale? Por ejemplo, llamame, podrías decir, hit me up, hit me up, ¿ok? Entonces, aquí sería, él llamó, esto sería la traducción, él llamó a Antonio, ¿vale? O a Anthony, por así decirlo, ¿vale? Y fíjate que podrías decir, una variación sería, hit me up, hit me up whenever, whenever you have a chance, ¿vale? Dame un toque, ¿vale? Hit me up, dame un toque, hit me up. Dame un toque cuando tengas la ocasión, hit me up. La frase que yo copié, que estaba leyendo un libro, hit me up Anthony, en pasado, ¿vale? Porque el verbo to hit es lo mismo en presente que en pasado, hit, hit, hit. Por eso, hit me up, llámame, pégame un toque. Variaciones de esto, muy interesante, por ejemplo, tendríamos, fíjate, esta, que es, un momentito. Dame un toque, podrías decir, give me, give me a bar. ¿Vale? Dame un toque. O por aquí, por ejemplo, tenemos también, give me a call. Give me a call. O más típico en Inglaterra, se dice, give me a ring. Give me a ring. O ring me, you could say, ¿ok? Pero así, en esa liga, en esta, más o menos en este, de este estilo, tendríamos esas, ¿vale? So, hit me up, give me a buzz, give me a call, or give me a ring. ¿You got it? All right. So, number two, he hit up Anthony, sería, él llamó Antonio. Hit me up. Dame, pégame un toque, dame una llamada. Vamos con la frase número tres de las que he aprendido yo recientemente. Como sabéis, me apunto todo. Y es lo que, así es como hacemos nuestras masterclass. La primera parte, sobre todo. Esta, que estaría, bueno, sería prácticamente parecida a la que ya acabamos de ver, ¿vale? Fíjate. The thing that sticks out to me is. The thing that sticks out to me. Lo que más me choca, lo que más me llama la atención, ¿vale? Parecida a la número uno. What got my attention was the thing that sticks out to me. Stick, el presente, es stick. Y que sepáis, por eso arriba aparecía stuck, ¿vale? Stick, stuck, stuck, ¿vale? ¿Vale? All right. So, the thing that sticks out to me. Curioso porque stick, to stick out, es sobresalir, ¿vale? To stick out es sobresalir, ¿vale? To stick out, sobresalir. Pero es sobresalir físicamente. Por ejemplo, stick out your tongue, saca la lengua. Hay algo que sobresale por allí, hay un palo. There's something sticking out there. Y sin embargo, stand out es sobresalir, salir, pero figurativamente, ¿vale? Figurativamente. Ay, que no lo estáis viendo, ¿verdad? Subo un poquito. ¿Vale? En este caso, to stick out genéricamente significa sobresalir. Entonces, the thing that sticks out to me, lo que me sobresale, por así decirlo, lo que me llama la atención es, ¿vale? Entonces, eso, esta frase en concreto sería lo que me llama, lo que me choca es, ¿vale? Ahí tenéis esa traducción. Entonces, bueno, como veis, a mí me choca un poco todo cuando voy leyendo y me apunto un montón de cosas. Y además es inglés real, ¿vale? Porque todo esto está sacado de conversaciones, de películas, you name it. All right. All right. Vamos con la número cuatro, number four. Y, bueno, esta no tiene mucha complicación, pero también me resultó chocante cuando estaba el otro día, pues, leyendo esa novela. Y, fíjate que esta, número cuatro, es... Wait a second. Hold on a second, you guys. Ok. Ah, voy a mover esto un poquito. Así lo podéis ver. Ahí. A ver, no sé si se va a mover. Ahí. Bien. Vale. So, fíjate. He has the ability to mimic everything. To mimic. Mimic es imitar. Y, cuidado, porque se pronuncia las dos i's como es. Mimic. Mimic. No sería mimic, sino memic. He has the ability. Y, fijaos que salto la h. He has. He has the ability. 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 Fijaos cómo pronuncio esto. Esto de habilidad. Curioso. Ability. El ability de toda la vida. Que un profesor mío... Bueno, no, porque yo no he tenido profesores de inglés, pero estaba haciendo broma como que un profesor decía ability. Y es así. Muchos profes acaban contagiándonos. Que no es que esté mal decir ability. Un inglés te va a entender si dices ability. Pero tú a ellos no cuando ellos digan abelere. Fijaos la diferencia. Ea. Be. Le. 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 So, he has the ability to mimic. Mimic everything. Imitar. ¿Vale? Imitar. Me pareció curiosa esa palabra. En vez de decir mimic, memic. Pero fíjate que en vez de imitar podrías decir... Podrías decir imitate. Eh. Me. Emitate. O podrías decir también replicate. ¿Vale? Y una palabra curiosa que tiene que ver con imitar... Mimic. To mimic. You can mimic something verbatim. Cuando es letra por letra. Al pie de la letra, por así decirlo. En inglés... To mimic something verbatim. Verbatim. De hecho, había... Antes cuando había los CDs para grabar, había una marca que era verbatim. Y es verbatim. Quiere decir que es al pie de la letra. ¿Vale? To mimic something verbatim es al pie de la letra. ¿Vale? Cuidado con la pronunciación de verbatim. 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 To mimic something verbatim. Pero anyways. En esta frase, here's the ability. Ability. La pronunciación de ability. Y sobre todo, imitar. To mimic. Porque todos probablemente sepáis imitate la palabra. Pero en este caso, una extra que es to mimic. Anyways. Vamos con la número cuatro. Y número... Perdón. Número cinco. Esta frase... Una forma de decir me daba la impresión. Me daba la impresión de que... ¿Vale? Y tenemos esta frase que es... I was under the impression that... I was... Por cierto, vuelvo... Por si habéis entrado ahora en el chat, os dejo para que podáis acceder al documento. ¿Vale? Acceso al documento descargable. ¿Vale? Os dejo aquí. Podéis descargarlo desde el chat. ¿Vale? Pero la podéis... Te podéis descargar el documento abajo en la descripción del vídeo. Del vídeo. Vídeo. Vídeo en Latinoamérica. En vídeo. Decimos en España. So, anyways. I was under the impression that... A ver. Sí, se mueve. Me daba la sensación de que... Tenía la sensación de que... I was under the impression. La que yo conocía es... I had a feeling that... I had a feeling that... Lo que sea. ¿Vale? Pero aquí tienes una variación. I was under the impression that... I had a feeling that... I was under the impression... Impression that... Ahí tienes una variación. En vez de decir... Well, I had a feeling that something was going wrong. Tenía la sensación de que algo estaba yendo mal. Pues en vez de decir eso, puedes decir... I was under the impression that something was going wrong. ¿You got it? All right. Vamos con la número seis. Esta me encanta. Fijaos que es... Es curiosa. La vais a poder usar bastante. Inglés real, como siempre. Fijaos. Esta frase es... He is amazing at thinking on his feet. Él es increíble improvisando. Pensando con los pies. ¿Sabes? Como... Que tienes prisa. He is amazing at thinking on his feet. Thinking on his. Fijaos como lo digo. Thinking on his. Salto al H. Thinking on his feet. Repiten conmigo. Thinking on his feet. Thinking on his feet. He is amazing at thinking on his feet. Thinking on his feet. ¿Qué significa esta frase? Esta frase, como digo... Es muy bueno improvisando. ¿Vale? Improvisando. He is amazing. Vamos a ponerlo bien. Por el mismo precio vamos a poner mayúscula. ¿Verdad? Ahora está de moda poner minúsculas. Pero no, vamos a poner... He is amazing at thinking on his feet. ¿Vale? Improvisando. Algunas variaciones que yo ya conocía antes de aprender esta que la aprendí hace un par de semanas. Y sería, por ejemplo... Bueno, realmente... Bueno, podrías decir improvising. ¿Ok? Pero, por ejemplo, podrías decir making up things. He is good at making up things. ¿Vale? Making up. To make up es inventar. ¿Vale? También podrías decir on the fly. He is good. He is good at thinking, thinking, everything, everything on the fly. Al vuelo. De volada, que dicen en México, ¿verdad? Al fly. ¿Cómo escribo eso? On the fly. ¿All right? Así, al vuelo, de pasada. On the fly. También podrías decir on the spot. On the spot. También significa en el momento. On the spot. Spot. En el momento. En el momento. ¿Vale? También along the way. Along. Sobre la marcha, ¿vale? Along the way. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, inventando, porque se me están ocurriendo ahora. All right. So, por la frase genérica, he is amazing at thinking on his feet. Es increíble improvisando. He is really good at making up things. Y aquí yo incluso diría along the way. Along the way. Sobre la marcha, ¿vale? He is good at thinking everything on the fly. On the fly es el momento, ¿vale? On the spot también es el momento. Y along the way, que lo acabo de poner también arriba, ¿vale? So, frase original que quiero que os queréis to think on somebody's feet. Como de volada. Sí, improvisar cosas cuando surge un problema es una muy buena habilidad. Esta es muy sencilla, realmente, la número 7. Pero me pareció interesante cuando el otro día estaba leyendo y me salió. ¿Por qué? Porque es realmente igual que como se dice en español. Tolerable. Pero ¿cómo se dice en inglés? Tolerable. That's not tolerable. Tolerable. No es tolerable. ¿Vale? That's not tolerable. Tolerable. Cuesta decirlo. Tolerable. 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 Hay muchas palabras que se escriben igual y se pronuncian totalmente distinto. Fíjate. Otras palabras de igual, de igual, escritura, pero diferente pronunciación. ¿Vale? Y tenemos, por ejemplo, fíjate. Hospital. Hospital. ¿Cómo se dice hospital? Se escribe hospital y se dice... Uy, que no se está viendo, ¿verdad? No se ve bien en pantalla. A ver. Ahí sí. Hospital, por ejemplo. Fíjate que se escribe hospital y ¿cómo se dice? Háspero. 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 Como mírate que áspero, pero con la H. Háspero. Háspero. O también, muy curiosa, esta palabra que es, por ejemplo, total. Total y se dice toro. Toro. So, what is the toro? What is the toro? The hospital, the toro. Y pasa con, lo he dicho, tolerable, que se escribe tolerable, pero se dice tolerable. That's not tolerable. All right? You guys need to speak English and Spanish at the same level. Come on, you guys. We're in 2021. ¿Tenemos que hablar inglés y español al mismo nivel? If not, that's not tolerable. That's not tolerable. Okay? Like, right now, not speaking English at a good level. That's not tolerable. Or, like, for example, if you say putitón, putitón, bug, or mimic instead of mimic, that's not tolerable. Bueno, sí que es tolerable, pero bueno. Era por poner un ejemplo. All right. Hey, let's move on to the next one. Number eight. Otra que es súper parecida a cómo se escribe en español y que me ha parecido que puede ser útil. Él hizo, vamos a ponerla con mayúscula, ponemos precio. All right. He did an impeccable job. Impeccable. Repetid conmigo. Impeccable. Impeca. Peca. Tengo peca. Yo antes tenía pecas de niño. Impeccable. Impeccable job. Impeccable job. He did an... Fijaros como uno. He did an impeccable job. He did an impeccable job. He did an impeccable job. Yes. He did an impeccable job. Impeccable. 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 Y otras formas de decir impecable, el inglés es muy positivo, los anglosajones son como muy positivos y hay otras formas de decir impecable que todos probablemente conocéis, pero tenemos Auesome, awesome, he did an awesome job, o también podrías decir esta que me encanta, outstanding, he did an outstanding job, outstanding job, outstanding job. En el chat no os puedo hacer mucho caso ahora, pero justo cuando vayamos a acabar repasaremos algunas dudas. Ahora quiero centrarme en el contenido. Outstanding, esa es muy buena. Otra muy buena y que aún me gusta más que remarcable, remarcable, y se dice remarkable, remarkable, repetid conmigo, remarkable, so he did an awesome job, vamos a poner esto en negrita, así sabéis que eso es lo que podemos sustituir. He did an awesome job, he did an outstanding job, he did a remarkable job. He did a, did a, did a, did a, did a, he did a remarkable job. Y otras más que quizá ahí no entrarían como sinónimos, pero sí van en esta misma línea, dirías, oh, really? Was he good? Fue bueno? Y dirías, yes, lo clavó. He nailed it. He nailed it. Lo clavó. He nailed it. Nailed it. Nailed it. Nailed it. He nailed it. He nailed it. Y otra muy buena, muy de moda ahora mismo. He killed it. He killed it. He totally killed it. So he did an awesome job. Really? Oh, yes. He nailed it. Oh, man. He did an impeccable job. He did an outstanding job. Oh, really? Oh, yes. I'm telling you, insisto. I'm telling you. He killed it. He killed it. Repite conmigo. He killed it. Para salvar el inglés y el mundo hispano. No podemos decir he killed it. No. He killed it. No. Aunque nuestros profesores digan want it. And killed it. No. He killed it. He killed it. He killed it. He killed it. He nailed it. Yes. He nailed it. All right. Definitely. He hit it out of the park. He hit it out of the park. Fíjate. He hit it out of the park. ¿Lo estáis viendo ahí? ¿Lo estáis viendo ahí? ¿Os ha quedado? Ahí está. ¿Vale? Vamos a centrarlo ahí. Okay. Yes. He did an impeccable job. Oh, really? Oh, yes. He did an awesome job. Really? Yes. He nailed it. He did an outstanding job. Oh, really? How come? He killed it. He killed it. No decir he killed it. He killed it. Oh, man. He did a remarkable job. Really? Yes. He hit it out of the park. He hit it out. Repite conmigo. He hit it out. He hit it out. He hit it out of the park. He hit it. Eso viene de cuando juegan a béisbol. Cuando hacen una... Que sacan la pelota afuera del estadio. Vaya. He hit the ball out of the park. To hit the ball out of the park. Se dice to hit it out of the park. Pero hay que hacerlo así. Is como es. T es como R suave. Es como para una boda. Un montón. Fijaos. He hit it out of the park. He hit it out of the park. En nuestra masterclass, además, hacemos que la gente llame por teléfono, dejen grabaciones, hacemos las transcripciones fonéticas, las mil perrerías. Aquí no nos da más tiempo, pero así os vamos dando una idea. Abajo os dejamos info sobre YouTalk TV Plus. Y por si queréis probar, son 14 días gratis. Es decir, no gratis, pero que podéis devolverlos sin ningún tipo de condición. All right. Hey. Let's move on. Esta también es muy buena. Es muy positiva. La número 9. A horse of another color. A horse. That's a horse of another. color. Qué cursi esta frase. Parece lenguaje de políticos, pero no. Es lenguaje real. A horse of another color. Es para decir que algo es de otro nivel. Algo de otro nivel. ¿Vale? Por supuesto es algo positivo. That's a horse of another color. Man, have you checked out... Check out, to check out, por cierto, es echar un vistazo. Have you checked out that English course? Oh, man, you have to. You have to. It's a horse of another color. ¿Eres? Oh, yeah. Aquí viene otra. It's a complete different animal. Y esta me encanta. A complete... Qué exagerados son estos anglosajones. Different animal. It's a complete different animal. Complete. It's a complete... ¿Por qué me la marca aquí? Como mal... Ah, no. Complete. Porque... No. Se usa así, ¿vale? Como que está mal gramaticalmente, pero está bien, ¿vale? A complete different animal. Voy a comprobar porque cuando tengo dudas de... Tengo aquí el word reference. Complete. Complete. Creo que es con i. Efectivamente. I. I. No es i como e, no es complete, sino complete. Eso es lo que uso. Uso siempre word reference. Muy recomendable esta web. Anyways, so, that was a complete different animal. Oh, so, did you like it? Oh, man, that was a complete different... Si lo uno con lo de arriba, dices, oh, wow, man, oh, man, you missed it. Te lo has perdido. You missed it. He did an impeccable job. Oh, really? Was it that good? ¿Fue tan bueno? Oh, man. He nailed it. He nailed it. I'm telling you, insisto. Por cierto, I'm telling you. Esta la voy a apuntar aquí. Voy a apuntar como expresiones surgidas sobre la marcha, ¿vale? Voy a dejar anotadas aquí, pues, cosas que surgen que no están tan relacionadas con las frases de arriba, ¿vale? Y tenemos aquí, por ejemplo, I'm telling you. Y esto yo lo traduzco como insisto, ¿vale? Insisto. Oh, yeah, so, was it that good? Oh, man, I'm telling you. That's a horse of another color. He, podría decir él, he's a horse of another color. Really? Yeah. He's a complete different animal. That's a whole different level. It's a complete different animal. We're talking, man, it's outstanding, remarkable. He nailed it. He killed it. He hit it out of the park. All right. Hey, all right. So, lo dicho, las cosas que salgan extra las dejo abajo. Esto, por mismo precio, vamos a ponerlo con mayúscula. All right, hey, vamos con la número, number 10, number 10. He's going to flip out. Y esto suena mucho a lo que usamos, al menos en España. Wow, ha flipado el tío, el tío ha flipado. También se dice, es un flipado, que es lo que me dicen a mí, ese del inglés. Es un flipado que parece... Ah, ¿qué? Ya, que parece que se ha tomado un café o algo antes de la clase. Pues no, no, me toco... Bueno, hoy sí que me he tocado un café. He's going to... Red Bull, o cosas de esas. Red Bull, Red Bull. He's going to flip out. Va a alucinar. He's going to be impressed. He's going to be very impressed. Es como estar muy impresionado, ¿vale? Quedar impresionado. ¿Vale? Quedar impresionado. Esa es... To flip out. All right? Yes. También puedes decir... You are going to blow his mind. De ahí viene... It's... Bueno, esta la pongo como expresión abajo porque no está tan relacionada. It's mind-blowing. It's mind... Mind... Oh, yes. Mind-blowing. It's mind-blowing. All right? So, uh... So, yes. You're going to blow his mind. He's going to flip out. Se va a quedar impresionado. You're going to blow his mind. Yes. All right. So, he's going to flip out. That's number 10. Vamos a ver number 11. Esta es muy curiosa y muy útil. Esta realmente yo ya la conocía, pero no sé. Me la apunté porque pensaba que sería bueno compartirla con vosotros, con ustedes. Y esta frase es... It was... It was just a hunch. Era... Fue una corazonada. Una corazonada, al menos en España, es cuando tienes una intuición. ¿Vale? Es solo una corazonada. ¿Vale? En inglés no se dice corazonada, se dice joroba. A hunch. It was just a hunch. It was just a hunch. All right? It was just a feeling. I had a feeling. Parecido a lo de arriba que hemos dicho. ¿Vale? I had a feeling that I was under the impression. Lo vuelvo a poner. I had... Had a feeling... Cuidado, no decir feeling, that... Or I was under the... Under the impression. Mira qué inteligente este cacharro que me lo reconoce ya. I was under the impression that I had a feeling that... It was just a hunch. So, do you know that first hand... ¿Lo sabes de primera mano? Mira, expresión salida de aquí. Sobre la marcha. Do you know it first hand... ¿De buena tinta? Do you know it first hand or... Is it just a hunch? No, no, no. I know it first hand. I know it first hand. It's not a hunch. No es una corazonada. A hunch. It was just a hunch. Hey, esta es muy buena, la número 12. Fíjate, no te lo crees ni tú. ¿Cómo se dice eso en inglés? No te lo crees ni tú. Al menos en España lo decimos mucho. Como que... ¿Que tú vas a prepararte? You're going to run a marathon. Ha! Not even you believe that. Not even you believe that. Yeah, right. Podría decir... Yes. Yeah, right. Right. Okay, wait. Right. And your dreams. También se usa mucho. And your dreams. Es parecida. Yeah, right. And your dreams. Not even you believe that. What you're saying... You're saying you're going to learn English in just a month? ¿Vas a aprender inglés en un mes? Yeah, right. Not even you believe that. O es muy típico... You're going to get up tomorrow at 6. Vas a levantarte a las 6 to go jogging, para ir a correr. Not even you believe that. Not even you believe that. Repetid. Not even you believe that. Not even you believe that. Not even you believe that in your dreams. Yeah, right. In your dreams. All right. Esta es muy sencilla. Probablemente muchos de vosotros ya la conozcáis. Pero no sé, me pareció interesante apuntarla. Es algo que, especialmente en América, que son mucho de decir lo positivo, te dicen mucho... Nice outfit. Nice outfit. Bonito conjunto. De ropa, se supone, ¿vale? Cuando alguien te quiere decir que le gusta lo que llevas puesto, te dirían... Oh, nice outfit. That's really... Nice outfit. I like it. Really? Oh, yes. Man. Outstanding. You hit it out of the park. All right. Hey, that's really simple. Vamos con la 14. que es esta que tengo aquí anotada y que es... I pushed you to do it. Te forcé a hacerlo. I don't want to push you to do that. Pero ahí tenéis la frase original. I pushed you to do it. I pushed you to do it. Ahora vamos a practicar un poco de pronunciación. Te forcé a hacerlo, ¿vale? I'm sorry. I pushed you to do it. Repetí conmigo. I pushed you to do it. To do it. I pushed you to do it. Oh, no. No way, José. You didn't push me to do it. You didn't push me to do it. Repetí conmigo. No. You didn't push me to do it. I just did it on my own. Lo hice yo. Sin más. No pressure. I pushed you to do it. No. I'm telling you. Insisto. I'm telling you. I pushed you to do it. I'm sorry. So, forzar a hacer algo. Pushed. You to do it. Pushed. También con push se dice una expresión you're pushing it. You're pushing it. You're pushing it. Estás arriesgando mucho, ¿vale? Estás arriesgando. Te la estás jugando. Te la estás jugando, ¿vale? La pongo aquí abajo porque, ¿veis? Son expresiones que han ido surgiendo aquí sobre la marcha que no están tan relacionadas con estas 15 expresiones. ¿All right? I push you to do it. You're pushing it. Vamos con la número 15. Para una forma de decir I need it. Lo necesito. Pero es quizá un poquito más enfática. Y es I can't do without it. I can't do without it. ¿Vale? Lo necesito. Lo necesito. Podrías decir, por supuesto, I need it. A ver. I can't do without it. Aprovecho aquí para repasar que, fíjate, el can't, la pronunciación de can't. Realmente la negación en inglés no se pronuncia la T. La diferencia es que cuando tú usas el can no se acentúa. Cuando se usa can't con T se acentúa pero no se pronuncia la T. O sea, es como el mundo al revés. Fíjate. I can't do it. Y I can't do it. En el caso de can't acentuamos toda la palabra. Pero la T no la pronunciamos. ¿Vale? Vamos a dejarlo fuera de la negrita. Incluso vamos a ponerla con paréntesis. Para que lo comprendáis mejor. ¿Vale? So you can't... Oh, man. That's the... Okay, that's the other way around. Eso es para que entendáis la negación de can't y can't. ¿Vale? Fijaos. Diferencias en pronunciación. Can y can't. ¿Got it? All right. Fijaos. Que tenemos... I can do it. No acentuamos nada. Lo puedo hacer. I can do it. I can do it. Pero no lo puedo hacer. I can't do it. Pero no he pronunciado la T. I can't do it. Lógicamente viene precedido generalmente por un sí y un no. Eso de apistas. Yes, I can do it. Oh, no. I'm sorry. I can do it. O sea, es no solo prestar atención al can't, sino también a lo que viene antes. I'm sorry. I can do it. Oh, yes. I can do it. Oh, I'm sorry. I can do it. I can do it. Can you do it? Yes. I can do it. I can do it. I'm sorry. I can do it. I can do it. You got it? Entonces, en este caso, lo necesito. I can do without it. Acentuaremos eso. I'm sorry. I can do without it. I just started learning English. Empecé a estudiar inglés with Utalk TV. And man, jolín. Oh, man. I can do without it right now. I can do without it right now. It's just like, I'm hooked on it. Estoy enganchado a ello. Espresión surgía sobre la marcha. I'm hooked on it. I'm, ooh, more than I'm feeling. I'm high and believing. I'm hooked on it. Cantaba eso porque hay una canción que es... Hooked on I'm feeling. I'm high and believing. That you're the only one. It was really famous like 20 years back. Anyways, hooked on it. I'm hooked on it. And yeah, aquí lo tenéis, chicos. Estas 15 expresiones que... Pues bueno, lo he dicho. Son 15 expresiones que hemos aprendido, o que he aprendido en este caso yo últimamente. Algunas de ellas ya las había, pero las voy apuntando todas en mente para enseñarlas. Todo lo que aprendemos lo enseñamos. También para dar un ejemplo. We want to set an example. Set an example. Es dar un ejemplo. To set an example. Es dar ejemplo. ¿Vale? De ejemplo. So, queremos dar ejemplo de que... De que sí, bueno, tú puedes aprender muy rápido. De hecho, con nuestro método puedes aprender en menos de 8 meses. Yo aprendí en menos de 4 meses para trabajar en un colegio en Estados Unidos. Pero sea lo que sea que te cueste aprender inglés, hay que aprender, hay que seguir aprovechando toda la vida y aprendiendo. Incluso en nuestro propio idioma seguimos aprendiendo. Yo hace muy poco cometí el error de poner sí, pues sin acento. O aparte, junto, cuando tenía que ser separado. O muchas cosas. Es un continuo aprendizaje. Lo importante es que te guste. Y si algo te gusta, si algo te gusta vas a estar toda la vida. Porque imagínate que tú, tus papás te llevan a aprender guitarra eléctrica, ¿vale? Y tú empiezas a tocar, te encanta y te dicen, no, no, no. Pero solo puedes tocar 5 minutos al día. O vas a aprender en un mes y luego ya no. No tiene sentido. Si te gusta la guitarra, quieres tocar más, quieres tocar toda la vida. Si te gusta el piano también. Pero lo mismo ocurre con el inglés. Pero también con la música o con otras cosas. Si algo te gusta, ¿por qué limitarlo a aprenderlo en un mes o aprenderlo en 5 minutos al día? ¿Qué sentido tiene? Sí, mira, te voy a dar tu cuenta de Netflix, pero solo 5 minutos al día. O solo 10 minutos al día. Solo 15 minutos. No. Si te gusta, pues más. Y queremos dar ejemplo de que esto es lo que hacemos nosotros. Aprender y apuntar todo. Nos lo apuntamos. Yo me lo apunto todo, de hecho, en una aplicación que os voy a mostrar, que es gratuita de Google, que se llama Keep, ¿vale? Ahí la tenéis abajo, Google Keep. Y entonces ahí yo me apunto todas estas expresiones y es lo que luego voy usando para enseñaros y para un poco lo que decimos. Dar este tipo de ejemplo. Todo esto es lo que hacemos en nuestra Masterclass de Utalk TV Plus cada semana. Una primera parte donde mostramos todo esto. Luego la gente llama, graba frases, las corregimos. Y bueno, es una muy buena interacción. Así que podéis, abajo tenéis la información de Utalk TV Plus. Son 14 días que lo podéis devolver si no os convence. Así que no hay riesgo alguno. Y tenemos casos de, bueno, ahora por ejemplo tenemos un chico que se llama Samuel, que es de España. Y que dejó, él era ingeniero astrofísico o algo así. Vio nuestro curso, lo dejó, se puso a estudiar con nosotros. Y este año acaba de sacar, hoy me ha confirmado, de que ha conseguido su plaza de controlador aéreo. Controlador aéreo es uno de los puestos y tiene 20 años el chaval. De hecho voy a enseñaros el mensaje. Aquí me lo pone, bueno, no sé si lo podéis llegar a ver. Pero me confirma que efectivamente ha conseguido su puesto de controlador aéreo. Es como un sueldo de cerca de 200.000 dólares al año. Es un chico de 20 años. Y que en buena parte lo ha conseguido por aprender con nosotros. Entonces, bueno, queremos motivar a la gente para que aprenda inglés y para que os abra puertas. Y para lo que queremos, que es salvar el inglés en el mundo. Primero salvar tu inglés. Luego salvar el inglés en el mundo hispano, que está tocado de muerte. No de muerte, pero está muy tocado. Pues la gente se obsesiona con sacar títulos, con sacar titulaciones, sacar un curso y tal. Pero no realmente por aprender bien. Y lo que realmente abre puertas es hablar bien inglés. Hablar bien inglés te puede llevar a ser controlador aéreo. Te puede llegar a trabajar en páginas como WordCop. O hay otra que se llama WordCana, que tú puedes trabajar como traductor, como trabajar en temas de marketing online desde tu país. Pero tienes que hablar estos dos idiomas, inglés y español. Es lo que queremos. Pues salvar el inglés en el mundo hispano, pero también que te abra puertas como nosotros nos ha abierto. Y también que al final seamos la comunidad más potente. Los 600 millones de hispanohablantes si hablamos inglés y español al mismo nivel. Puede ser total. Esa es nuestra misión. Eso es lo que queremos. Pero todo empieza por esto, por apuntar todo porque te guste, porque veáis que es un constante aprendizaje como tu propio idioma. Y bueno, os digo también, este documento que estáis viendo aquí, el documento que hemos configurado, lo podéis, os dejo aquí en el chat, os dejo el enlace. De nuevo al documento, el enlace al documento de la clase, ¿vale? De hecho, creo que habéis podido entrar ya, ¿no? Muchos de vosotros habréis entrado, no sé si me marca aquí la gente, hay 11 personas dentro, ¿no? Bueno, este documento os lo podéis descargar tanto si estáis ahora como si luego, si estáis viendo la clase en diferido, abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Os dejo el acceso a este documento y os dejo también el acceso a nuestro curso YouTube TV Plus para que le echéis un vistazo. Y ahora voy a hacer un pequeño, voy a echar un vistazo al chat, ¿vale? Y me podéis comentar, ¿vale? Me podéis comentar las dudas que tengáis y os voy a tratar en 5 minutos de resolver vuestras cosas, ¿vale? A ver, tenemos a Domingo, tenemos a Sandra, hola, me llamo Nico, bueno, vale, me tell, thanks, friend, you're welcome, revisa los chats, you're awesome, thank you, Google Keep. Gracias por las frases, ya las anoté, descargaros el documento, recordad que ahí lo tenéis y me podéis dejar, me podéis comentar abajo, ¿vale? Lo que queráis. Es increíble, tengo 13, pero con Duolingo y sus vídeos trato de aprender muy bien y con nuestro YouTalk TV también, o sea, con el canal de YouTube, propiamente puedes aprender lo que quieras, realmente, o sea, que damos mucho para eso. Necesito hablar bien español e inglés, ¿cómo sería? I need to talk, para hablar idiomas se usa más speak, ¿vale? So, en ese caso, quien me pregunta a Juancho diría, I need to speak, I need to speak Spanish and English properly. I need to speak Spanish and English properly. Properly significa correctamente, ¿vale? France, oh, ¿cómo se ponencia en literatura? Literature, 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 muy complicada. ¿Me saludas, please? Claro, GP Create, GP Create, saludos, alright. Soy Samuel desde Colombia, ¿cada cuánto estás en vivo, Uriel? Pues no lo sé, porque es algo que vamos a hacer sobre la marcha, probablemente una vez por semana o de vez en cuando, ¿vale? Un saludo desde Madrid, Colombia, o un saludo, Gabriel y Sofía. Bueno, pues si no tenéis, soy Vladimir, ¿qué tal? Saludos desde México, saludos a Dian Vladimir, tenemos a mucha gente de México y estamos encantados con, bueno, con toda nuestra audiencia, que es España, sobre todo Estados Unidos, México, Colombia, Perú, Chile, tenemos muchísima gente, Costa Rica, Honduras, El Salvador, you name it, etc., ¿vale? ¿Cómo tener fluidez? Pues ¿cómo tener fluidez? Pues trabajando este tipo de frases, pero sobre todo uniendo palabras y trabajando con ritmo, ¿ok? So, ¿de qué estás hablando? What are you talking about? When are you going? Who is that? Whose car is that? Intentar unir e intentar hacer frases completas como si fueran una sola palabra. Te recomiendo nuestro curso porque está enfocado en eso, pronunciación, fluidez y comprensión. YouTalk TV+. Los admiro, Marcela, muchas gracias. Thank you, you're awesome. Greetings from Melilla. Melilla. ¡Eh, Nordin Mohamed! Es uno de nuestros grandes alumnos, empezó de cero con nosotros, ahora tiene una pronunciación increíble. Y, de hecho, en nuestra web hay un testimonio suyo de Nordin, en youtalkonline.com hay un testimonio en vídeo hablando inglés. Y, de hecho, en youtalkonline.com, en nuestro curso, hay muchos testimonios en vídeo de gente hablando inglés para que podáis ver resultados, ¿vale? ¿Cómo se dice apaga la luz? Turn off the lights. Ok. Ana García, agradecido mucho lo he aprendido. Muchas gracias. Ana Laura. Ok. Juan Carlos Bonilla dice... Aprendí inglés hace dos años y estoy olvidando porque no me gusta practicarlo. Ni viendo series. Me gusta hablarlo con alguien y no con quién. ¿Qué me recomiendas? Bueno, pues yo te recomiendo que, fíjate, que en nuestro curso de Youtalk TV Plus hay una sección que se llama Speaking Club, un club de conversación. Y ahí tú puedes hablar por vídeo y por audio todo lo que quieras, las 24 horas, con otros usuarios. Tienes que llegar ahí, ponerte a hablar, escoger tu nivel y ya lo tienes. Eso es lo que te recomendaría. Ahí hay gente siempre dispuesta a hablar. A veces, pues claro, según la hora, pues igual no encuentras a tanta gente. Pero sí, siempre vas a poner. Saludos de Barcelona, Ferran. Bien, saludos desde aquí, desde Huesca. Domingo, ¿tenéis un grupo de música? Sí, tenemos un grupo de rock con mi hermano que en vez de Youtalk se llama YouRock. Y Carlos es guitarrista, yo soy también guitarrista. También Carlos es bajista. Yo también estoy aprendiendo a la batería. Alright. So, Ana, puedes entrar al curso. Me sé la canción de Bohemian Rhapsody. Goodbye, everybody, I've got to go. Yes, it's a great song. Alright, chicos. So, muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras consultas. Y cualquier, lo dicho, abajo tenéis el documento de la clase descargable, también en el chat. Abajo la información de youtalkonline.com. Tenéis 14 días de prueba que os podemos devolver el dinero. Y cualquier duda, dejad abajo comentario o también me podéis escribir a friend.utalk.es. ¿Sí? Ese es mi correo. Alright. Y dice Vanessa que me encantan sus vídeos, me están ayudando demasiado para mi examen en la universidad. Pues me alegro muchísimo. That's awesome. Alright, guys. Hey, thank you so much. And por favor, compartid y comentad.